Hola, ¿qué tal? Aquí tuve que combinar dos tiendas diferentes. Tengo Stopping Shop y Rite Aid. No tenía muy buenas ofertas para Stopping Shop y de verdad que me puse a prepararme esta mañana. Quizás se me pasaron muchas, muchas ofertas, pero bueno, no se olviden que hay un freebie, que es la mantequilla de Country Crock, es la mantequilla Plant Butter. Yo ya no la encontré en mi tienda, se había acabado toda, pero tenemos hasta el día 26 de diciembre para tomar ese freebie. Los Nexos Shampoos están a $5.99. Yo ya utilicé mi cupón digital, no sé si ya expiró o está a punto de expirar, pero tenemos el cupón de $5 de Coupons.com, les saldría un costo de $0.99. Dulcolax está a $5.99, hay cupones Blinky cerca del producto, y para ahora le regresa $3 dólares, es totalmente gratis. Ahora voy a pasar a Rite Aid. Tampoco encontré muchas cosas, pero tuve que tomar varias cosas en rebaja, pues mis puntos ya expiraban y quería utilizarlos de alguna manera. Estas uñas postizas para los dedos de los pies están a $1.82. Estas joyas están a $2.49, también encontré joyas a $1.99, y traje muchas cosas más que ya regalé por allí. Hay incluso cosas de $0.99, como son las máscaras o mascarillas para los pies. Así que tomen ventaja de Rite Aid. Al parecer están descontinuando muchos productos y por lo tanto los ponen en rebaja. Ya así voy de nuevo a las tiendas, ya les contaré, los veo la próxima. Gracias. 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 Gracias.